Bienvenido Arias del 5 al 28 de febrero, vamos a terminar ya el mes de febrero para ti Arias y vamos a ver que te va a deparar, vamos a utilizar el tarot normal, vamos a barajarlo para ti e intentar limpiarlo lo máximo posible, espero que hayáis tenido un gran inicio del mes de febrero y vamos, Arias no sé si estás un poco nervioso porque se me acaban de saltar las cartas te voy a intentar conectar contigo, vamos a cortar 3 veces y vamos a ver que cartas aparecen para ti para este mes de febrero, ya de aquí al final, ya sabes que en el primer vídeo abarcabas hasta el 8 de febrero ¿Cómo leirás el signo de Arias del 5 al 28 de febrero de 2018? ¿Cómo leirás el signo de Arias del 5 al 28 de febrero de 2018? Vamos a ver Arias, primero voy a extender las cartas y luego ya te las voy a ir indicando te las voy a ir leyendo tienes cartas bastante complicadas, no me extraña que se hayan revuelto al principio cuando estaba barajando a priori lo primero que aparece aquí son cartas bastante difíciles como si tú estuvieras pasando por una crisis a nivel tanto emocional como en alguna área de tu vida que se hubiera vuelto un poco más negativo o inestable lo primero con lo que aparece es con una especie de ruptura o de decepción o de desengaño con una persona que puede estar en el término sentimental o de las amistades en este caso se me ha representado como una mujer pero también puede indicarnos un hombre que sea un poco más romántico que tenga un lado femenino más desarrollado que otro tipo de hombres pero en principio lo que abre tu parte presente de la tirada de Arias es como si hubieras tenido una decepción, un desengaño, una ruptura o incluso una traición con una persona muy cercana a ti y querida por supuesto porque si no, no te dolería de esa manera así que puedes ser una persona sentimental incluso también familiar o en el terreno de tus amistades y eso es algo que vas a arrastrar durante este mes de febrero porque es lo más reciente que aparece en tu tirada cartas de sentimientos de abandono o cartas de sentimientos de querer abandonar algo bien puede ser un proyecto en tu vida que tú ya decidas que no va hacia adelante que no sabes cómo llevarlo hacia adelante, que no sabes cómo tirar con él que puede ser incluso relacionado con el amor o puede ser que tú necesites abandonar una etapa de tu vida en la que tienes que tomar una decisión muy importante pero ya marcada en este mes de febrero aparecen viajes para ti en este caso yo estos viajes los marco en el terreno económico y laboral además pertenecientes también a algo que tenga que ver con el área del hogar de tu casa es decir que esos viajes que tú vas a realizar tanto para el terreno laboral o el terreno económico van a mejorar tu estado en casa es decir en tu familia en tu hogar qué puede significar pues que vayas a hacer viajes por entrevistas de trabajo que vayas a hacer viajes por proyectos laborales que tienen que ver ya con tu empresa o que vayas a movilizar temas que tienen que ver con lo económico para aquellos que no están trabajando pero ya van a pedir su pensión o van a pedir una paga o van a pedir una ayuda o tienen que movilizar préstamos o cosas que tengan que ver con ventas y compras va mejorando un poco a medida que vamos avanzando las cartas porque la carta de la fuerza con el 6 de bastos me está indicando de que áreas va a conseguir un triunfo va a conseguir una meta o un objetivo en este mes de febrero algo que tú estás movilizando algo que tú vas a manejar y que de alguna manera pues vas a poder lograr una satisfacción merecida en tu vida incluso el reconocimiento de las personas de tu entorno aquellas que a lo mejor en un momento no te han animado o no han creído en ti al final te van a decir que realmente era cierto que tú podías con ello y que realmente les has enseñado una lección de alguna manera aunque no te lo quieran reconocer pero quizás de alguna forma vas a notar que ellos te van a reconocer que has podido alcanzar lo que estabas buscando dificultades que vas a tener que movilizar en este momento que solucionar más que movilizar con la carta del loco y la carta de las de espadas nos está indicando que hay algo, un problema a nivel general o en una área en concreto de tu vida que necesitas ya ser eliminado y arreglado es la única forma en la que tú vas a poder avanzar realmente áreas agarra la estrella con la carta de la torre son altibajos y son cosas en las que nos habla de que tu estabilidad emocional se puede ver aceptada en este mes de febrero vas a tener crisis, vas a tener altibajos vas a tener momentos de inestabilidad emocional incluso tu energía puede verse tan pronto arriba como abajo va a ser un mes como de muchos cambios pero es normal porque el inicio siempre de cada año cuesta un poquito más como hasta que coges el ritmo y cuando vienes a coger el ritmo casi es ya final de año se te presenta el verano, se te presenta septiembre, octubre, noviembre cuando ya casi se ha empezado a enderezar algo en tu vida termina el año, inicia uno nuevo y parece que se desestabiliza algo en tu vida es normal, son ciclos que van moviendo la energía y que tienen que intentar encontrar un equilibrio en tu vida y en la vida de los demás esto nos pasa a todos inestabilidad o quizás cambios en el terreno económico y de tus proyectos la economía aunque no va a ser bollante no va a ser muy fuerte para ti Aries sí que nos puede hablar de que puede haber una continuidad económica para ti pero que tienes que tener un poco de cuidado con los gastos y no hacer gastos que no necesitas o gastos por capricho te veo en un momento en el que puedes discutir con ciertas personas de tu entorno tanto de tu entorno vecinal, es decir, con tus vecinos con las personas que viven a tu alrededor como con personas bastante cercanas a ti incluso las que tengan que ver con el terreno laboral es decir, con compañeros de trabajo la carta del 5 de bastos con la carta de la justicia lo que me está indicando es que puedes tener algún tipo de circunstancia en la que haya una riña o haya un problema que hay que resolver incluso que a lo mejor tenéis que recurrir a una conciliación es decir, pues al juzgado o a intentar conciliar entre ambas partes pero que tiene que haber un mediador en el medio una persona que os ayude a resolver ese problema un abogado, un juez, un juez de paz cualquier tipo de persona que te ayude a ti a resolver ese problema que estás teniendo también nos puede hablar de resolución de documentos legales o de la resolución de algún tipo de proyecto que tenga que ver con movilizar papeleos en el terreno sentimental aparecen cartas bastante buenas con la carta del carro y el as de copa significa que va a haber movimiento del terreno sentimental nuevas personas que reaparecen para los aries nuevas personas que reaparecen, no personas que reaparecen del pasado y personas que aparecen nuevas es decir, con las que tú no has tenido nada o que no conoces en el terreno sentimental para aquellos que están solteros para los que están casados o ya tienen pareja nos hablaría de la continuidad de la relación y de un empuje que se le va a dar a esa relación en cuanto al terreno laboral y el terreno económico terminas con cartas otra vez que nos hablan del 4 de copas y el caballo de oros indicando que puede haber rutina, apatía, desinterés conflictos entre compañeros momentos en los que tú no te sientas a gusto tu economía al no ser en este mes tan activa puede ser que también te traiga algún tipo de aburrimiento en el sentido de que tú no puedes realizar realmente tus planes como tú los estabas esperando y que tienes que esperar y aguantar a un momento mejor la tirada no es mala tirada pero sí que hay ciertas cosas que tienes que resolver porque hay cartas que nos hablan un poco de crisis y de situaciones en las que para que tú puedas avanzar o tú puedas mejorar o movilizar tu vida de otra manera vas a necesitar romper con algunas cosas y vas a necesitar buscar nuevos objetivos nuevas maneras nuevas formas de hacer tu vida os voy a dejar abajo en la cajita de información un enlace a mi página en la que vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de chicos que podéis encontrar las chicas en una cita así que os lo voy a dejar abajo para que todas aquellas chicas que quieran o que están interesadas en el amor o que quieran resolver dudas sobre el amor ya que estamos viendo que en esta tirada aparecen personas nuevas y aparecen personas del pasado para los árboles espero que os guste la tirada y nos vemos en el próximo vídeo